Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Unidos y uniformados de negro, los estudiantes de las ocho licenciaturas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES de la UNAM cerraron filas para protestar contra el acoso sexual y hostigamiento de dos docentes de odontología. Con cintas amarillas bajo la leyenda de precaución, alumnos cerraron los tres consultorios de odontología, fisioterapia y optometría, así como laboratorios desde las seis de la mañana. Los alumnos montaron guardias en la torre académica, colocaron carteles y pancartas para rechazar el acoso y hostigamiento. La directora Laura Costa Torres salió del edificio para responder el pliego petitorio de los alumnos. Con un semblante nervioso, dijo a los jóvenes que los dos profesores acusados no podían ser despedidos, pues se tiene que agotar el procedimiento para acreditar el incumplimiento de sus obligaciones, como establece la legislación universitaria. Por una decadencia en los eventos en el Fórum Cultural Guanajuato, el mandatario estatal Diego Cine Rodríguez Vallejo decidió cambiar el titular del espacio. Ayer el estado anunció a través de un comunicado la salida de Joel Padilla, así como la incorporación del que fungía como director del Teatro del Bicentenario Jaime Ruiz Lobera. Rodríguez Vallejo agradeció a Padilla por el tiempo que trabajó al frente del Fórum y reiteró que todo forma parte de abrir oportunidad a nuevos perfiles. La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de un civil tras un enfrentamiento contra elementos de la Guardia Nacional en Pueblo Nuevo. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes, cuando circulaban en una camioneta tratando de escapar de los elementos federales. Durante la persecución, los civiles dispararon a los uniformados, quienes repelieron la agresión y abatieron a uno de los agresores. El herido, que también viajaba en la camioneta roja, fue trasladado a un hospital donde aún recibe atención médica. Checa todos los detalles en nuestro portal y mantente pendiente también de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez te presenta más información.